Crímenes, investigación, detrás de la verdad, confesiones, asesinato, asalto, braudez, secuestro, drogas, rojos, extra sucesos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer que nos acompañen hoy en esta primera entrega de Extra Sucesos. Un programa que se encargará de llevarle a ustedes historias, documentación, entrevistas y datos curiosos de muchas situaciones que vive el país o que ha vivido anteriormente. Para hoy hemos preparado un programa muy especial de un caso que posiblemente para muchos de ustedes es conocido, para los más jóvenes quizás no, pero para eso trajimos un trabajo especial el día de hoy. Vamos a contarles la historia del psicópata, aquel asesino que estuvo a finales de los 80, inicios de los 90, pues causando mucho terror en el país, principalmente en algunas localidades del Valle Central. Para eso primero vamos a escuchar esta nota que hemos preparado, traemos el contexto de qué es el caso, cómo se vivió y posteriormente les presentamos a nuestro invitado del día de hoy. Por más de una década el organismo de investigación judicial buscó hasta debajo de las piedras a un asesino en serie que cobró la vida de 19 personas en el país. Los horrendos crímenes comenzaron en abril de 1986 y dejaron la estela de muerte hasta octubre de 1996. 14 mujeres y 5 hombres con edades entre los 6 y 42 años de edad fueron las víctimas de los ataques perpetrados en el Triángulo de la Muerte, que se ubica entre Cartago, Curridabad y Desamparados. Según registros policiales, el arma utilizada para cometer aquellos brutales homicidios fue un fusil de asalto estilo militar, se presume que traído al país durante la guerra en Nicaragua. El análisis criminal realizado por los expertos evidenció en aquel momento que el psicópata prefería los días viernes y domingos para abordar a sus víctimas, siempre en horas de la noche y sitios solitarios. Se analizó que mayormente se daban los ataques durante los meses de abril y diciembre. El primer caso y el más sonado, que aún recuerdan los costarricenses, ocurrió en la peregrinación a la Cruz de la Juelita. En aquel momento, siete mujeres murieron por impactos de bala, pero además fueron atacadas sexualmente sin piedad. Pese a las intensas investigaciones, el caso no logró resolverse judicialmente. Sin embargo, un grupo de oficiales aseguran que un exguerrillero nicaragüense fue el principal sospechoso. Hoy, 35 años después de los primeros crímenes, el conocido caso del psicópata tomará un nuevo rumbo. Conózcalo en la primera edición de Extra Sucesos. Bien, ese es el contexto del caso del que les vamos a hablar hoy. Un caso muy conocido, bastante manejado incluso mediáticamente. Pero para eso tenemos al invitado de hoy, que es don Rogelio Ramírez, un ex investigador del organismo de investigación judicial, que aparte de trabajar en el caso, tiene un conocimiento amplio por su trayectoria y por todo lo que hizo posteriormente, una vez que se dio por cerrado este tema del asesino en serie del psicópata. Don Rogelio Ramírez nos acompaña el día de hoy. Primero que nada, saludarlo y darle la bienvenida, agradecerle por estar acá con nosotros. Mucho gusto, muchísimas gracias a ustedes por la amable invitación. Bueno, hace 35 años, prácticamente ahora para abril, se cumplen ya los 35 años del primer ataque de este personaje, si podemos llamarlo así, que como vio no solamente el Valle Central, porque fue en el Valle Central donde hubo un poco más de terror, de miedo, infundó a esta persona. Que posteriormente se fue empleando a todo el país por todo lo que se conoció sobre lo que hacía y cómo actuaba. ¿Qué contexto pudo encontrar usted cuando inició? Y tal vez nos puede contar en qué momento entró usted a investigar este caso. Bien, muchas gracias. Mire, aquí tal vez el tema central, no solo desde antes, sino en el contexto actual, es la impunidad del caso. No es concebible, no es aceptable que semejante caso haya quedado impune. Mi vinculación con este caso, yo inicio en 1998, cuando son localizados unos restos óseos en el Surquí, en un precipicio, y a partir de la identificación de una de esas personas asesinadas y lanzadas en ese precipicio, empieza a configurarse el perfil victimológico que a la postre coincide en muchísimos aspectos con la personalidad del homicida denominado como el psicópata. Bueno, históricamente se empezaron a conocer algunos aspectos que ayudaron a que el Organismo de Investigación Judicial en aquel momento determinara que había enlaces en esos homicidios. Inicialmente se creyó que los siete homicidios de las mujeres en la Cruz de Alajuelita eran un hecho aislado o un hecho que ocurrió simple y sencillamente por algo del momento. Sin embargo, posteriormente, los crímenes de los 90 es los que logran amarrar esos cabos sueltos que habían en aquel momento para indicar que estamos en presencia de un asesino en serie. Usted tiene conocimiento de todos esos detalles. ¿Nos puede explicar cuál es el principal elemento que hubo en ese momento para decir hay una persona que es la encargada de cometer todos estos asesinatos? Sí, todos los 19 casos son relacionados no solamente por modo de operar y por la zona o las zonas en las que se realizaban esos crímenes, sino principalmente por la evidencia balística que permitió a través de los exámenes de los peritos vincular todos y cada uno de los crímenes por lo menos con la utilización de la misma arma de fuego. Nunca ha quedado descartado ni verificado que se tratara de uno o más personas actuando en la serie de crímenes. También conocemos que hay detalles como lo que ustedes hallaron en los cuerpos de las víctimas. Era una señal de que también era parte del mismo atacante, del mismo agresor. Había una violencia brutal, que era muy marcada y eso también les marcó la pauta a ustedes para arrancar el caso o por lo menos llevarlo a un buen puerto en aquel momento. Sí, correcto. En investigación criminal hay que hacer una diferencia importante a la hora de interpretar un crimen o un homicidio. Una cosa es el modo de operar y otra cosa es la firma de quien realiza ese acto criminal. El modo de operar es la manera en la que el homicida o los homicidas realizan el crimen, consiguen el crimen o procuran la muerte con aspectos estrictamente necesarios. La utilización del arma, la zona donde opera, lo que es estrictamente necesario para que el crimen ocurra. Pero la firma es algo que deja impregnado de alguna manera, que deja en el sitio de suceso y en la comisión del crimen el homicida en virtud de sus trastornos mentales o bien a partir de la motivación o los objetivos que tenga el homicida a la hora de actuar. Ustedes en algún momento tuvieron una lista, por decirlo de alguna forma amplia, de personas que pudieron estar involucrados en estos asesinatos. Llegaron incluso a tener ubicación de algunas personas que creían podía ser la encargada de acabar con la vida de tantas personas. Sin embargo, cuando ya usted toma el caso o cuando ya ustedes están inmersos en la investigación, se dan cuenta que hay una persona que encaja con todos los perfiles. Es un nicaragüense de apellido Urbina con el que ustedes estuvieron trabajando por muchos años. ¿Puede contarnos qué pasó con esa persona? ¿Cómo llegaron a él? ¿Y por qué al final no se pudo amarrar con la investigación? Sí, el caso del psicópata, esa serie de homicidios en realidad no avanzó y fue hasta 1996 con la última pareja que asesinó que se conformó un equipo de investigación para homicidios en serie, cuya misión, cuyo objetivo era sistematizar y ordenar la información de todos los 19 casos y por supuesto avanzar con la investigación. Pero la vinculación mía y de mi compañero, de Carlos Chacón, con la investigación surge a partir del hallazgo de esos huesos en el Surquí. Nosotros no formábamos parte del equipo de investigación de homicidios en serie ni tampoco nos vinculamos con la investigación propiamente de los casos anteriores a 1996. A partir de 1998, con ese hallazgo, empezamos a investigar a este sospechoso y a determinar esos rasgos, esa multiplicidad de indicios coherentes, unívocos con el perfil del sospechoso. Y es que hay algo especialmente interesante, y es que lo que nosotros determinamos en torno a este sospechoso, en 1998 y hasta el 2002, que se dio la investigación, coincidía con la hipótesis inicial del caso de Alajuelita en 1986. En 1986, ciertamente se manejaba la hipótesis por parte de psicólogos y de especialistas forenses de que ese crimen no podía corresponder a delincuentes comunes desde ningún punto de vista. Además, se mencionaba la posibilidad de que hubiesen intervenido grupos o personas vinculadas con la guerrilla nicaragüense porque en esa zona y en Escazú, tanto en ese cerro como en Escazú, se habían detectado campamentos para atención humanitaria y entrenamiento de guerrilleros. Resulta que esas condiciones son absolutamente coherentes con el hallazgo que nosotros tuvimos en 1998 en torno al perfil de esta persona. Y recuerdo que uno de los elementos más importantes fue determinar que esta persona había ingresado en 1985, a finales, en septiembre, octubre de 1985, había ingresado de manera irregular al país en compañía de cuatro guerrilleros más. Y cuando avanzaron la investigación, cuando avanzamos con ese detalle, nos enteramos de que este grupo había permanecido en Río Azul de Tres Ríos y además que la investigación que se logró realizar o recabar en Nicaragua por parte de Edén Pastora, en ese momento líder de uno de los grupos que operaban en la frontera sur de Nicaragua, recordó la existencia de este grupo y recordó que habían sido enviados a Costa Rica con una misión específica y era dar un golpe de tal magnitud que acabara con el apoyo que Costa Rica prestaba a ese grupo guerrillero. Cosa que al final lograron porque ese mismo año, 1986, cerca de octubre o noviembre, el grupo ARDE, que era el que operaba en la frontera sur de Nicaragua, desapareció porque Costa Rica o en Costa Rica se visibilizó el apoyo que prestaba con los campamentos y demás. Una vez que ustedes determinan toda esta información o logran tenerla ya en documentación, en entradas del señor sospechoso, los movimientos que hizo en el país, ¿qué movimientos hicieron ustedes para hacer el cerco policial que llaman, y empezar a tener un poco más de cerca la vigilancia que ustedes manejan? ¿Cómo lo abordaron en ese momento? Recordemos que en este caso nosotros teníamos, la policía tenía una ventaja que a la vez era una desventaja, y es que la persona sospechosa ya estaba fallecida. El sospechoso de liderar ese grupo actuante en 1986, bueno, para 1998 ya estaba fallecido, y eso le daba la posibilidad a la policía de avanzar con ciertas diligencias de manera más tranquila, si se quiere ver así, porque ya el sospechoso no representaba una amenaza como tal, ni para la investigación, ni para los policías o para la comunidad. Pero recordemos que en el 86 esta persona no actuó sola, sino que actuó en compañía de cuatro personas más, y por lo menos dos de esos sospechosos para 1998 todavía estaban en Costa Rica. Y bueno, la investigación que nosotros, esa línea de investigación que nosotros iniciamos y avanzamos, fue obstaculizada, no se logró avanzar por una orden de la jerarquía en ese momento de la policía, de una de las fiscales a cargo de la Unidad de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, y por el escaso o nulo apoyo que tuvimos del equipo de investigación de homicidios en serie. Teníamos información de la ubicación del arma de fuego, de la suba ametralladora, tampoco se autorizó ir por esa arma de fuego, no se autorizó hacer más entrevistas, ni hacer más diligencias. No se autorizó hacer más diligencias en torno a esa línea de investigación. El trabajo que usted menciona se facilita, por decirlo de alguna forma, al tener un sospechoso ya fallecido, sin embargo, igual hay información alrededor de su círculo más cercano, entonces ahí fue donde ustedes lograron llevar un poco más de confianza al trabajo y también de acercarse a lo que pudo haber pasado, ¿verdad? El trabajo posterior a los homicidios, que ya había pasado un tiempo también, no había tanta premura, posiblemente el control de los medios también, que hasta cierto punto ejercen una presión para que haya alguna resolución pronta, ¿verdad? Entonces, eso también facilitó que ustedes avanzaran hasta cierto punto, sin embargo, chocaron con Pared, como me decía. Claro, en algún momento la excusa que se nos dio fue que en efecto el sospechoso estaba fallecido, pero es que desde el punto de vista policial, recordemos que la institución le debe una respuesta a los familiares, a los dolientes de esas 19 víctimas fallecidas en esas condiciones. Entonces, aunque el sospechoso estuviese fallecido, eso no impedía que la investigación avanzara y que se diera finalmente una respuesta a esos familiares, que todavía la siguen esperando. faltaban diligencias importantes, relevantes, y no fue posible avanzar con ellas precisamente por la desautorización que se dio para continuar. Perfecto. Don Rogelio, bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar más detalles. Usted nos va a dar una primicia que vamos a hacer pública acá en la primera edición de Extra Sucesos. Después de la pausa se la vamos a contar. No cambies de canal. Ya volvemos. Extra Sucesos. Estamos de vuelta con Extra Sucesos. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Extra Sucesos, en el que estamos abordando el conocido caso del psicópata, un asesino serial que perpetró 19 homicidios entre 1986 y 1996. Para eso estamos conversando con Don Rogelio Ramírez, un experto que trabajó como investigador de la OIJ en aquel momento y nos tiene muchos más detalles que queremos conversar y compartir con ustedes. Don Rogelio, en aquel momento usted me decía que incluso se pudo hacer mucho más, ¿verdad? Había posibilidad de avanzar con el caso, de llevarlo a otro punto para tratar de apaciguar un poco la situación y no solo eso, sino de culminar en aquella investigación que había durado tantos años. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo algún problema? Me decía usted que las altas esferas del Poder Judicial en aquel momento no quisieron continuar. ¿Qué fue lo que confluyó ahí para que pasara todo eso? Mire, la historia del caso del psicópata es una historia plagada de errores. Algunos voluntarios, otros involuntarios por parte de quienes intervinieron en la investigación y en la acusación inicial del caso. Recordemos que las dos personas a quienes se acusó por el crimen de Alajuelita resultaron absueltos. El primer juicio fue anulado por vicios, incluyendo tortura a uno de los sospechosos y mientras esperaban el segundo juicio, presos, estando detenidos, el psicópata volvió a atacar en dos oportunidades más. Bueno, cada caso se manejó por separado, la información fue sistematizada y fue ordenada ya demasiado tarde, ya para 1996 y bueno, todo eso es una serie de factores que influyeron en el escaso resultado en esa investigación. Pero importante es que el Estado sigue sin dar una respuesta a ese caso, sigue sin dar una respuesta a los familiares, a los dolientes, sigue sin dar una respuesta a la ciudadanía porque fueron 19 personas muertas y en las peores circunstancias, mediando tortura, mediando sadismo, mediando lo que puede significar la operación de un depredador de seres humanos. Para ello, ustedes han trabajado posterior a todo lo acontecido en una parte profesional, en una parte más independiente al Poder Judicial como representantes legales de algunas familias que perdieron algún pariente en estos sangrientos hechos. Nos comentaba antes de la entrevista que incluso usted ha impulsado presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición para que el Estado costarricense vuelva a tomar el caso y no quede impune porque, como decía usted, son 17 asesinatos de los cuales nunca se pudo hacer o llevar a una instancia judicial más alta. Esto es algo novedoso que tenemos del caso, es algo que está reciente y que nos gustaría que usted nos amplíe porque no ha trascendido en ninguna otra instancia, así que usted tendrá el honor de contarnos de primera mano qué es lo que están planeando con estas personas que están todavía lamentando la muerte de sus familiares. Claro, miren, mi condición de abogado y con el apoyo y el trabajo conjunto del licenciado Fred Martínez Solano y de doña Jocelyn Dalolio, estamos apoyando a los familiares de las víctimas de la masacre de Alajuelita en 1986 para presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque consideramos inadmisible, inaceptable, no solamente la impunidad y el silencio, sino que ninguna autoridad del Estado sea dignado en recibir a estas personas, en darles una explicación y por qué no brindarles una disculpa pública porque no es posible que no solamente las instituciones de investigación encargadas del caso sino también el sistema completo de administración de justicia haya fallado y de manera tan precipitada, tan lamentable ante semejantes hechos y estas personas cada día con cada evento con cada muerte de mujeres que trasciende que se conoce reviven esa pesadilla que durante 30 y resto de años no les ha abandonado, ellas siguen esperando una respuesta y esperamos que la vigencia del caso procure o permita una respuesta por parte del Estado costarricense. Don Rubio, ¿cuál es el proceso que se lleva para llevar este caso a la Comisión Interamericana? Mire, esto requiere la presentación de una petición formulando los datos de las personas interesadas, de las víctimas, de los peticionarios y por supuesto una relación y una narración de hechos suficientemente amplio con aportación de prueba documental, aportación de testigos para someter el caso nuevamente a conocimiento de esa instancia e independientemente del resultado que se obtenga en esa instancia lo importante acá es que la gente no olvide y que se les permita a estas personas que sean escuchadas y que el Estado costarricense emita una respuesta. En caso de tener una respuesta positiva hay varios escenarios, supongo que ustedes han valorado posibles escenarios, ¿cuál sería el escenario más ideal o el más propicio para seguir ustedes caminando con este caso? Mire, aquí estamos lidiando con la prescripción lamentablemente que está normada en Costa Rica jurídicamente en Costa Rica pero eso también es una de las intenciones y es que los legisladores entren a cuestionarse si eventos como los que estamos tratando en este caso deberían de considerarse de manera distinta en aspectos de prescripción porque no estamos hablando entonces de la identificación de un sospechoso donde sí claramente uno de los derechos que tiene una persona sometida a un proceso pues es que el Estado responda en un plazo determinado en virtud de la imputación que se le hizo pero en un caso donde nunca nunca se ha aportado un sospechoso no es posible que la investigación tenga ese tropiezo tan lamentable y que ya como decía uno de los ex investigadores del equipo de investigación de homicidios en serie puede llegar el sospechoso entregar el arma puede llegar y confesar prácticamente que es el responsable de los 19 crímenes y no se podría hacer absolutamente nada eso no me parece admisible desde ningún punto de vista no sé si han valorado también conversar con legisladores para llevar a un a un futuro proyecto este tipo de casos que son particulares y evidentemente no son tan frecuentes entonces son casos especiales que deberían ser tratados en otra lupa deberían ser vistos diferentes lo han valorado ustedes o que han pensado para llevarlo a otra instancia claro bueno esperamos como le decía anteriormente que estos familiares estos dolientes sean escuchados porque parte de las inquietudes que ellos tienen es que no es posible no es posible ni aceptable no es admisible para ellos ni para ningún ciudadano que se les castigue nuevamente no solamente con el dolor que han vivido sino con la impunidad y ya para el resto de su vida entonces si existiese el interés por parte de los señores diputados los legisladores de conocer algunos aspectos sobre esta tragedia pues claro que estaríamos interesados en aportar la información y apoyar en todo lo que sea posible a estos dolientes además de su amplia trayectoria como investigador y también en instancias internacionales usted es escritor ¿verdad? ha hecho varias publicaciones y precisamente una que nos trae a esto es la más reciente tal vez nos puede contar sobre esa publicación y por supuesto como usted vivió muchas de estas cosas las plasmó en el libro para que la gente también conozca esa historia detrás sí así es muchas gracias más bien todo lo que uno ha vivido como investigador principalmente no es posible que quede solo en la memoria porque hay eventos que marcan hay eventos que son supremamente dramáticos uno de los cuales es precisamente la intervención mía en la investigación de los casos del denominado psicópata y como me marcó que la línea de investigación que se llevaba fuera obstaculizada y que fuera detenida por un asunto prácticamente de egoísmos de egoísmos en las jerarquías del organismo de investigación judicial esa experiencia también está plasmada en ese libro se llama La voz de los muertos y en un contexto eminentemente literario si se abordan ese y otros casos de mi experiencia forense quizás un psicópata en la actualidad tendría otra forma de ser investigado por todo lo que hay por toda la tecnología con que cuenta el poder judicial con la preparación además que tienen ahora los especialistas forenses y demás estaría preparado realmente el organismo de investigación judicial para enfrentar un caso similar a este si fuera que sucediera en comparación a lo acontecido hace 35 años que era un poco más empírico con el respeto que ustedes tienen en el trabajo que hicieron pero si es evidente que hay un amplio margen en cuanto a lo que tienen ahora y en comparación con lo que trabajan en aquel momento si no me cabe la menor duda de que el organismo de investigación judicial está técnicamente y científicamente mejor preparado para lidiar con un fenómeno criminal de esta naturaleza el tema es que si no se aprende de las lecciones del pasado si no se aprende de los errores pues probablemente tiendan a repetirse porque también cuenta la actitud de los jerarcas y cuenta la actitud del personal que vaya a utilizar esos recursos tecnológicos o técnicos para resolver un crimen especialmente si es de esta magnitud debe haber empatía además también en las jefaturas y los investigadores que pueden llevar un caso de esto porque no todo es ciencia y conocimiento sino también poner de la parte de cada uno para que las situaciones se resuelvan de una forma complaciente para las personas que están sufriendo la pérdida de un familiar si por supuesto y el OIJ en este momento porque lo sé y los conozco cuentan con personal absolutamente dedicado con personal con muchísima vocación muy capacitado y creo que esa es una gran esperanza pero todavía sigue esperando esos 19 crímenes esas 19 familias siguen esperando pues una respuesta perfecto quisieramos agradecerle don Rogelio por acompañarnos en este espacio que sabemos que para muchos es de aprendizaje para otros de refrescar cosas que sucedieron hace muchos años y para algunos desgraciadamente es revivir aquellas situaciones que ocurrieron hace más de 30 años así que le agradezco primero por estar por acá con nosotros y ayudarnos a llevar un panorama más amplio de lo que sucedió en aquel tiempo con mucho gusto muchísimas gracias a ustedes y de verdad esperamos el apoyo hacia esas familias y esos dolientes muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta primera entrega de extra sucesos esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos la próxima semana crímenes investigación detrás de la verdad confesiones asesinato asalto braude secuestro rocas rojos extra sucesos de extra sucesos y los esperamos de extra sucesos